Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, te damos gracias una vez más por el privilegio de encontrarnos en este lugar para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que esa palabra haga un impacto en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos a comprender las grandes cosas de tu voluntad. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Bien, en esta segunda presentación del tema Adoración en el Trono de Satanás, quiero comenzar leyendo una cita. En realidad es un capítulo entero que encontramos en el libro, Primeros Escritos, la página 54 hasta la página 56. El título del capítulo es El Fin de los 2300 Días. Y aquellos que vieron la primera presentación se van a dar cuenta de que hay muchas similitudes con lo que estudiamos de Daniel 7 y lo que estudiamos del mensaje a la iglesia de Filadelfia. En realidad es un comentario sobre el mensaje a Filadelfia y el mensaje de Daniel 7 y Apocalipsis 13 y 14. Dice así, y la autora Elena White está presenciando esto en visión. Vi un trono y sobre él se sentaban el Padre y el Hijo. Y este trono, quiero decirles, está en el lugar santo. Es lo que se describe en Apocalipsis 4, 1 al 3. Sigue diciendo, me fijé en el rostro de Jesús y admiré su hermosa persona. No pude contemplar la persona del Padre, pues le cubría una nube de gloriosa luz. Pregunté a Jesús, porque entabla una conversación con Jesús. Pregunté a Jesús si su padre tenía forma como él. Dijo que la tenía, pero que yo no podía contemplarla. Porque, dijo, si llegases a contemplar la gloria de su persona, dejarías de existir. Luego dice ella, delante del trono vi al pueblo adventista, la iglesia y el mundo. Vi dos compañías, la una postrada ante el trono, profundamente interesada. Mientras que la otra no manifestaba interés y permanecía de pie, indiferente. Quiero que noten que ella ve delante del trono, dos grupos. Uno que está arrodillado, muy atento a lo que está pasando en el trono. Y el otro grupo de pie, indiferente. Sigue diciendo, los que estaban postrados delante del trono, elevaban sus oraciones a Dios y miraban a Jesús. Miraba él entonces a su padre y parecía interceder para con él. Una luz se transmitía del padre al hijo y de éste a la compañía que oraba. Así que el pueblo oraba y el padre mandaba su bendición a este grupo que estaba delante del trono. Sigue diciendo, entonces, vi que una luz excesivamente brillante procedía del padre hacia el hijo y desde el hijo ondeaba sobre el pueblo que estaba delante del trono. Pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Es decir, los que estaban arrodillados ahí, cuando llegaba la luz, un grupo lo recibía gustosamente, el otro grupo resistía la luz. Nuevamente dice, pero pocos recibían esta gran luz. Muchos salían de debajo de ella y la resistían inmediatamente. Otros eran descuidados y no apreciaban la luz. Y ésta se alejaba de ellos. Los que no apreciaban la luz eran los que quedaron parados ahí al lado del trono. Dice, algunos la apreciaban y se acercaban para postrarse con la pequeña compañía que oraba. Ésta recibía la luz y se regocijaba en ella y sus rostros brillaban con su gloria. Ahora escuchen bien. Vi al padre levantarse del trono. Recuerden que este es el trono en el lugar santo. Vi al padre levantarse del trono. Y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo al interior del velo y se sentó. ¿Recuerdan Daniel 7 que el padre llegó y se sentó? Sigue diciendo, entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban prosternados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente después que él se levantó. Y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían sus ojos fijos en él, mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir, aguardad aquí. Ahora escuchen bien, aguardad aquí. Voy a mi padre para recibir el reino. ¿Recuerdan por qué la puerta estaba abierta y qué iba a hacer cuando entrara por la puerta? La llave sobre el hombro, la potestad del gobierno sobre su hombro. Voy a mi padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Después de esto, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el padre estaba sentado. O sea que ella está comentando Daniel, el capítulo 7. Sigue diciendo, allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada, que era la vestimenta del sumo sacerdote. Sigue diciendo, los que se levantaron con Jesús, elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y rogaban, Padre, da nuestro espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Hasta este momento, ella ha descrito lo que dice Daniel, el capítulo 7. Cuando se abrió la puerta al lugar santísimo, se dio el arca del pacto. Ahí entró Dios el Padre del lugar santo al lugar santísimo y se sentó. Luego un carruaje de fuego recogió al Señor Jesús y el carruaje de fuego trajo al Señor Jesús al lugar santísimo, a donde había entrado el Padre. Ahora, lo que es aterrador es ver lo que dice Elena White en la última parte de este capítulo. Dice lo siguiente. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Ahora, noten. Satanás parecía estar al lado del trono procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía, ahora escuchen esto. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar. Padre, danos tu espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Una descripción vívida de lo que pasó en el cielo y lo que pasó en la tierra en 1844. Cuando el Señor Jesucristo entró al lugar santísimo para comenzar su obra de juicio allá para ganar su reino. Ahora, quiero leer otra cita que encontramos en el libro de primeros escritos, página 43, donde la autora amplía este punto en cuanto a lo que pasó en 1844. Dice lo siguiente, se me mostró lo que había ocurrido en el cielo al terminar en 1844 los periodos proféticos. Cuando Jesús concluyó su ministerio en el lugar santo, ahora escuchen esto, y cerró la puerta de ese departamento. ¿Hubo una puerta cerrada en Filadelfia? ¿Cómo no? ¿Hubo una puerta abierta a la iglesia de Filadelfia? Claro que sí. ¿Cuál fue la puerta cerrada? La del lugar santo, de donde salió. ¿Cuál fue la puerta abierta? La del lugar santísimo, donde entró. Dice, y cerró la puerta de ese departamento, escuchen bien, densas tinieblas envolvieron a quienes habían oído y rechazado el mensaje del advenimiento. Y lo habían perdido de vista a él. Ustedes recuerdan que estudiamos en nuestro primer tema, que en la iglesia de Filadelfia se coloca una puerta abierta. Esa puerta abierta conduce al lugar santísimo del santuario. Se invita a la iglesia de Filadelfia a entrar por esa puerta, donde está el arca del pacto, donde se realiza el juicio. Pero en la iglesia de Filadelfia también está lo que se conoce como la sinagoga de Satanás. Que profesan ser seguidores de Jesús, pero que en realidad no lo son. Se dieron cuenta que en este pasaje de Elena White, ella dice que hubo un grupo que se quedó en el trono arrodillado, profesando adorar a Jesús y hablándole a Jesús y pidiéndole a Jesús su Espíritu Santo. Pero dice que en vez de la influencia, ser la influencia del Espíritu Santo, era en realidad la influencia de otro espíritu, del espíritu de Satanás. Es decir, ese grupo que no entró con Jesús al lugar santísimo, es lo que la Biblia llama la sinagoga de Satanás. O en los mensajes de los tres ángeles, Babilonia. Ahora, necesito trazar un punto que es de crucial importancia en cuanto a lo que sucedió en 1844. Quiero repasar brevemente, algo muy interesante que había en el lugar santísimo del santuario. Ustedes notaron en Apocalipsis 11, 19 que dice que se abrió una puerta en el cielo y se vio el arca del pacto. Ahora escuchen bien lo que les voy a decir. Dentro del arca del pacto, se encontraban las tablas de la ley y que tenían las tablas de la ley. Tenían los diez mandamientos. ¿Cuál mandamiento está entre esos diez mandamientos? Un mandamiento que el mundo cristiano profesa adorar a Jesús y profesa seguir a Jesús, pero pisotea ese mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? El mandamiento número cuatro que dice, seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. Ahora saben lo que es interesante. En 1844, la vasta mayoría de los cristianos que profesaban el nombre de Jesús, guardaban el domingo como el día de reposo. Es decir, no guardaban el sábado. Inclusive, Elena White, quien escribió esto que acabamos de leer, su esposo Jaime White, José Bates y otros pioneros de la iglesia adventista, todos guardaban el domingo como el día de reposo. Pero lo interesante es que cuando se abrió el lugar santísimo del santuario, en 1844, de repente, ellos empezaron a descubrir las grandes doctrinas distintivas de la iglesia adventista del séptimo día. Saben que en esa época, la mayoría de los cristianos decían que la ley de Dios fue clavada en la cruz. Usaban textos del apóstol Pablo para decir, la ley fue clavada en la cruz. Y enseñaban que el domingo es el día de reposo. Y enseñaban que los muertos cuando se mueren, se van directamente al cielo si fueron buenos o se van directamente al infierno si fueron malos. Así enseñaban los cristianos de esa época. Pero saben que en 1844, cuando los pioneros de la iglesia adventista siguieron a Jesús por la puerta abierta al lugar santísimo, empezaron a descubrir varias cosas muy interesantes. En primer lugar, descubrieron que la ley de Dios todavía está vigente. Que la ley no fue clavada en la cruz. ¿Y cómo sabían eso? Bueno, si entraron al lugar santísimo y se veía el arca del pacto, dentro del arca del pacto estaba la ley. Es decir, de repente, al ver el arca del pacto, al estudiar la Biblia, dicen, pero dentro del arca del pacto estaba la ley. Si en la tierra había un arca y tenía la ley, y el arca en la tierra era una copia del arca celestial. Entonces, en el cielo también tienen que estar los diez mandamientos dentro del arca. Así que los mandamientos no fueron clavados en la cruz. Y entonces empezaron a decir, sí, pero en los mandamientos que estaban en el arca en la tierra, estaba el mandamiento del sábado en el centro de los diez mandamientos. Pues si en la tierra encontramos que el arca y los mandamientos son una copia, como dicen hebreos, del arca celestial. Entonces, allá tienen que estar también las tablas de la ley y tiene que estar también el sábado. Y por lo tanto, empezaron a enseñar que Dios todavía esperaba que sus hijos guardaran la ley de Dios y que se debía guardar el sábado como día de reposo. Pero descubrieron otras grandes enseñanzas. Descubrieron que en 1844 había comenzado el juicio. La hora de su juicio ha llegado, dice en Apocalipsis, el capítulo 14. Y saben que con el juicio descubrieron una gran doctrina de la iglesia adventista. La mayoría de los cristianos creen que cuando una persona se muere, si fue buena, se va directamente al cielo. Si fue mala, se va directamente al infierno en el momento de la muerte. Pero cuando ellos entraron al lugar santísimo y se dieron cuenta que en 1844 Jesús estaba comenzando el juicio en el lugar santísimo. Dijeron, pero un momentico, si en 1844 es que comienza el juicio para separar a los buenos de los malos. Entonces los buenos no pueden haberse ido al cielo, ni los malos pueden haberse ido al infierno cuando se murieron. Porque si se fueron al cielo o al infierno cuando se murieron, ¿para qué Dios convoca un juicio para separar a los buenos de los malos? Si cuando se murieron ya fueron separados. Es decir, descubrieron que los muertos nada saben entrando al lugar santísimo. Descubrieron que la ley de Dios todavía está vigente. Descubrieron que el sábado todavía es el día de reposo. ¿Sabe qué más descubrieron? En el lugar santísimo había un potecito de maná. ¿Saben que cuando Dios dio el maná a Israel? Lo dio para enseñarles especialmente la importancia de una dieta sencilla, de una dieta vegetariana, de una dieta saludable. Dios le dijo, yo quiero que ustedes estén saludables. No coman esas carnes y esas comidas ricas que comían en Egipto. Ustedes ahora son mi pueblo. Y Dios les dio maná para enseñarles la reforma pro salud. En el arca del pacto, en el antiguo testamento, se encontraba un potecito de maná. Y por lo tanto, en el arca celestial, como dice también en Hebreos al capítulo 9, también tiene que haber un pote de maná que enseña la importancia de vivir una vida saludable en armonía con los principios de la salud de Dios. Por eso, poco después de 1844, los pioneros de la iglesia adventista empezaron a descubrir que debían dejar de comer carne de puerco, que debían dejar de fumar, que debían dejar de beber alcohol, que debían cuidar su cuerpo porque era templo del Espíritu Santo. Lo descubrieron cuando entraron al lugar santísimo del santuario. Es decir, que varias doctrinas cruciales de la iglesia adventista se formularon como resultado de los pioneros entrar al lugar santísimo del santuario. La ley, el sábado, el estado de los muertos, el juicio, la importancia de los principios de la salud. Todo se descubrió como consecuencia de entrar al lugar santísimo del santuario. Pero la mayoría de los cristianos quedaron donde? La mayoría de los cristianos, como hemos leído, quedaron en el lugar santo y no siguieron a Jesús al lugar santísimo. Por eso siguieron enseñando que la ley fue clavada en la cruz. Por eso siguieron enseñando que el día, que el domingo es el día de reposo. Por eso siguieron enseñando que los muertos no están muertos. Por eso siguieron enseñando que no importa lo que te comas, con tal que glorifiques a Dios, está bien. Por eso rechazaron la idea de que el juicio comenzó en 1844. Porque rehusaron seguir a Jesús. Y mis queridos hermanos, el cristianismo en general se convirtió en lo que la Biblia llama Babilonia o la sinagoga de Satanás. Quiero leerles otra visión que tuvo Elena White. Muy interesante, esto se encuentra también en el libro Primeros Escritos. Y voy a leer esta cita porque es supremamente interesante. Dice lo siguiente. Lo tuvo en 1849. El sábado 24 de marzo de 1849, tuvimos con los hermanos de Tapson, Maine, una reunión muy agradable e interesante. El Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros. Y fui arrebatada en espíritu a la ciudad del Dios viviente. Es decir, ella entró en visión. Luego se me mostró que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo acerca de la puerta cerrada no pueden separarse. Y que el tiempo, escuchen esto, y que el tiempo en que los mandamientos de Dios habían de resplandecer en toda su importancia. Y cuando el pueblo de Dios había de ser probado acerca de la verdad del sábado. Era cuando se abriese la puerta en el lugar santísimo del santuario celestial donde está el arca que contiene los diez mandamientos. Esta puerta, ahora escuchen bien, no se abrió hasta que hubo terminado la mediación de Jesús en el lugar santo del santuario en 1844. Entonces Jesús se levantó, cerró la puerta del lugar santo, abrió la que lleva al lugar santísimo. Y pasó detrás del segundo velo donde está ahora al lado del arca y a donde llega la fe de Israel. Ahora escuchen bien, vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla. Y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Cerrarla. Entonces, ¿cuál es la puerta que el Señor Jesucristo cerró? La puerta del lugar que es santo, donde estuvo desde Apocalipsis 4, 1 al 3. ¿Cuál fue la puerta entonces que abrió? Abrió la puerta al lugar santísimo del santuario. Nuevamente dice, vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla. Y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie puede cerrarla. Y que desde, ahora escuchen esto, y que desde que Jesús abrió la puerta y también el Espíritu de profecía como un gran lugar santísimo que contiene el arca. Los mandamientos de Dios han estado brillando hacia los hijos de Dios. Y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. Es decir, el sábado llega a ser una prueba en 1844. Cuando entran al lugar santísimo, ven el arca del pacto. Sigue diciendo, vi que la prueba actual acerca del sábado no podía producirse antes que terminase la mediación de Cristo en el lugar santo. Y él hubiese pasado al interior del segundo velo. Por tanto, ahora escuchen esto, los cristianos que durmieron antes que se abriese la puerta de acceso al santísimo. Cuando terminó el clamor de medianoche, sin haber guardado el verdadero día de reposo. Descansan en esperanza, porque no tuvieron la luz ni la prueba acerca del sábado que tenemos ahora desde que la puerta se abrió. Es decir, una pregunta que la gente muchas veces se hace es, Pastor Bor, ¿qué de todos esos cristianos que nunca guardaron el sábado? Antes de 1844, toda esa gente que no sabía en cuanto al sábado, ¿qué pasa con ellos? ¿Están perdidos? La respuesta es no. Pero cuando se abrió el lugar santísimo, se vio la ley y en medio de la ley se vio el sábado. Y la gente rechazó ese mensaje. Entonces, el sábado llegó a ser una prueba para demostrar si de verdad seguían a Jesús. O si seguían a Jesús solamente de nombre y no en realidad. En la página 43 de primeros escritos, Elena White dice algo muy interesante. Dice, los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo. Es decir, lo que ellos quieren es que la gente crea que Jesús está en el lugar santo. Los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo. Que Jesús cerró. Y de cerrar la puerta del lugar santísimo que Él abrió en 1844. Donde está el arca que contiene las dos tablas de piedra. En las cuales fueron escritos por el dedo de Jehová los diez mandamientos. Saben que hay muchas personas, muchos teólogos que han salido de la iglesia adventista. Y las primeras cosas que ellos atacan son. La idea del juicio que comenzó en 1844. La idea de que la ley de Dios todavía está vigente. La idea de que el sábado es el día de reposo. La idea de que hay que respetar las leyes de la salud. Y también la idea de que los muertos están muertos hasta el momento de la resurrección. Hay un individuo cuyo nombre no voy a mencionar por no darle publicidad. Que hace algunos pocos años salió de la iglesia adventista. Y lo primero que atacó fue la entrada de Jesús al lugar santísimo del santuario en 1844. Dicho ser de paso tiene una publicación. Lo interesante es que la primera edición de esa publicación. Atacó la entrada de Cristo en 1844 al lugar santísimo. Las siguientes ediciones de su publicación. Atacó la ley, atacó el sábado, atacó el estado de los muertos, atacó las normas de la salud, atacó el espíritu de profecía. ¿Por qué razón? Porque cuando usted sale del lugar santísimo. Cierra la puerta del lugar santísimo. Usted pierde de vista las verdades distintivas y especiales para este tiempo. Que son las verdades que hoy en día está rechazando el mundo cristiano.